Grecia abrió oficialmente al turismo este lunes. Los primeros vuelos internacionales llegaron a Atenas y Salónica, en el norte, donde los pasajeros ya no tienen que someterse a pruebas obligatorias para detectar el coronavirus. Los vuelos internacionales directos a los aeropuertos regionales, incluidas las islas, comenzarán el primero de julio. Los visitantes aún están sujetos a pruebas aleatorias de coronavirus. Si bien Grecia permitió algunos vuelos internacionales limitados durante el confinamiento impuesto en marzo, todos los pasajeros que llegaban tenían que realizarse la prueba y ponerse en cuarentena. El gobierno impuso un bloqueo estricto al inicio del brote en el país, lo que permitió mantener bajas las cifras de muertes y casos. En total, en el país solo hubo 183 decesos y 3.121 contagios confirmados. También están reabriendo hoteles, museos y gimnasios, en el último paso en la reapertura gradual de los negocios en Grecia. Los visitantes no deben de tener miedo de venir al museo, dijo la directora del Museo Nacional de Arqueología. Hemos organizado 23 rutas distintas en el museo. Cada una toma una hora más o menos y el museo tiene la capacidad de un máximo de 1.230 visitantes, así que los esperamos. La economía griega depende en gran medida del turismo, que representa un 20% del Producto Interno Bruto. Grecia todavía está saliendo de una crisis financiera de una década que condujo a tres rescates internacionales y acabó con una cuarta parte de la economía. Rosalba Ruiz, Associated Press.